Hoy terminaron las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Atenco. Once mujeres acusaron al Estado mexicano por los abusos y agresiones que vivieron durante los enfrentamientos y los operativos de mayo del 2006. Estos fueron algunos de los testimonios que vimos ayer de cinco mujeres. Me penetran con sus dedos en la vagina. Llegaron otros policías y me vieron ahí agachada y me dijeron a esta perra hay que hacerle calzo en chino. Y era pellizcón en los senos e intentaron por la fuerza introducir su mano entre mis piernas. Me puso contra la pared y metió su mano en mi vagina. Haciendo un llamado que vinieran a aprobar y decían vengan a calar a esta puta. Ahí están las once mujeres en la audiencia de hoy. En Costa Rica el Estado mexicano aceptó lo que ya había hecho, aceptó su responsabilidad en las agresiones y abusos a estas once mujeres. Ante los magistrados de la Corte Interamericana, el gobierno de México dijo que se aclaró que los abusos de los policías fueron acciones solo de algunos elementos. También se dijo que el gobierno llevó a cabo todas las reparaciones de daños por los abusos contra las mujeres. Después de estas audiencias, la Corte emitirá, se supone que en las próximas semanas, una sentencia contra el Estado mexicano. El Estado debe ser muy claro en señalar que de ninguna manera acusa a las víctimas de este caso de participar en las protestas o cometer ilícitos. Y debe enfatizar que con motivo de los excesos cometidos en la implementación de este operativo, las once víctimas de este caso fueron objeto de las violaciones de derechos humanos que han sido ya reconocidas. Y reitero, reconocemos nuevamente esta mañana frente a esta honorable Corte. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.